Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de este agua se salen a calentar En el patio de este agua se salen a calentar Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy uy que le la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y estos son los apodados compa, puro guerrero oiga Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para iguana a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y esta es la cumbia desmadrosa Tony y su acapulquito Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Gracias.